Un gobierno cerca de ti beneficia nuevamente a familias de Ocampo. En el marco de la jornada Un gobierno cerca de ti, realizada por tercera ocasión en este municipio, dio inicio al programa Desayuna Bien en Navidad, que dotará a 100.000 alumnos de escuelas de la entidad de paquetes alimenticios para que en este periodo vacacional continúen consumiendo alimentos nutritivos y calientes. Este apoyo es parte de las acciones alimentarias que promueve el gobierno del estado, que dirige Francisco García Cabeza de Vaca y del DIF Tamaulipas, que preside Mariana Gómez. En 2.224 planteles educativos inscritos al programa Desayuna Bien en los 43 municipios tamaulipecos. Este es un gobierno cercano a la gente, es por eso que se implementó este programa, un gobierno cerca de ti, donde traemos prácticamente a todas las secretarías, a todas las secretarías que traigan sus módulos, para poder hacer las gestiones y atención a todas las comunidades. Y obviamente Ocampo no podía ser la excepción. Integran primera red nacional de vinculación laboral en el estado de Tamaulipas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca unifica esfuerzos para garantizarle a las personas la oportunidad de un trabajo seguro, digno y formal, para atender a grupos de población que por diversas circunstancias, enfrentan inconvenientes para lograr su inserción a una vacante de trabajo. El gobierno de Tamaulipas integró la red nacional de vinculación laboral. El objetivo que estamos planteando en esta mesa de trabajo que se instauró el día de hoy, pues es el de coordinar relaciones interinstitucionales con organismos públicos, instituciones públicas, que tengan con la firme intención de promover la inclusión laboral de las personas que se encuentran en estado vulnerable. Suman esfuerzos el gobierno de Altamira y CRIP Tamaulipas, coordinando esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes que padecen alguna discapacidad, cáncer o autismo. La alcaldesa Alma Laura Amparam Cruz, acompañada por el director del CRIP Altamira, Valdomero López Amora, invitó a las familias altamirenses a sumarse a la noble labor que realiza Fundación Teletón, participando en una gran celebración que tendrá lugar en la Plaza Constitución, el próximo sábado 14 de diciembre, en punto de las 17 horas, con la finalidad de recaudar fondos que ayuden a lograr la meta del evento Teletón México 2019. Propone diputado local creación del SAT estatal. El legislador Miguel Gómez Horta propuso la creación del Servicio de Administración Tributaria del Estado como órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, aseverando que con la creación del SAT Tamaulipas se logrará mayor eficiencia en la actividad tributaria del Estado, una atención más rápida a la ciudadanía con personal especializado y calificado, entre muchas otras bondades que trae consigo la presente propuesta, declaró. Aplican programa Jóvenes y el proyecto Piénsalo Bien, a fin de prevenir embarazos, drogadicción, alcoholismo y acoso escolar entre la comunidad estudiantil, de los niveles medio superior y superior. El sistema DIF Tampico continúa desarrollando el programa Jóvenes y el proyecto Piénsalo Bien. En el marco de esta estrategia, la presidenta del organismo en el municipio, Aida Férez de Nader, visitó la escuela secundaria número 6 Ignacio Ramírez, ubicada en la colonia Natividad Garzaleal, donde invitó a los alumnos valorar su presente y futuro, evitando la toma de decisiones esenciales en su vida sin la debida preparación e información.